Música Música A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. 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 A la derecha. A la derecha. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. 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 Un poquito más Pablo a los del Charantillo. Un poquito más. 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 Un poquito. Un poquito más. 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 ¡Suscríbete! 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 Empiu Siempre elegante, lomba ¡Suscríbete! ¿Él listos para la izquierda? Vámonos, opciones Un poquito más nártelo el chavante bueno, bueno, bueno seguimos, señores seguimos, seguimos vamos a echarle calza a mi chiquitito vamos a echarle calza a mi gente buena hay que seguir, lomba hay que seguir seguimos, seguimos seguimos, seguimos hay que seguir hay que seguir bueno 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 vamos a echarle calza a mi chiquitito 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 echarle calza a mi chiquitito oh? elle yona shoulder Un poquito, ¿no? Bueno, ya está. Vaya, vamos. No, no, no. ¡Venga, Pablo! ¡Ale salido a todas las manitas, hijo! ¡Así! ¡Así! ¡Así, Pablo! ¡Así! ¡Que no se noten todas las manitas! ¡Eso es! ¡Como le gusta Antonio! ¡Que no se noten todas las manitas! ¡Así, Pablo! ¡Así, Pablo! ¡Así! ¡Seguimos, Pablo! ¡Seguimos! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! 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 Mira, estamos aquí otra vez la peña Sergito. Y tengo aquí conmigo a la madre de Raquel. Raquel es una niña que tiene una enfermedad rara, de las denominadas raras. Esta va a ir por Raquel. ¡Qué fuerte, eh! Y por todos los niños que tienen ese tipo de enfermedad rara. Para que la Virgen, la Virgen que es todopoderosa, le dé la salud que ellos necesitan y se cure lo más rápido posible. Va por ella y por todos los niños de enfermedad rara. ¡Vamos fuerte por ella, eh! ¡Vamos fuerte por ti! ¡Todos por igual valientes! ¡Vámonos, eh! ¡Vámonos, eh! ¡Vámonos, eh! ¡Vámonos, eh! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos, eh! Bien trabajado. ¡Alfred! ¡No te vayas a la izquierda! ¡Ven, alfa! ¡Ven, alfa! ¡No te vayas a la izquierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Rechase Pablo un poquito? ¡Habla en el salado! Un poquito más, Pablo. Bueno, hijo, bueno, bueno, bueno. Derecha adelante, Pablo. Bueno, hijo, bueno. Derecha adelante, Pablo. Bueno, hijo, bueno. Bueno, hijo, bueno, bueno. Vamos a dormir, abijos, un poco ahora, ¿eh? Bueno, bueno, hijo. A la derecha. Derecha adelante. A la derecha adelante, Pablo. A la derecha adelante. A la derecha adelante. Bueno, bueno, pero amigo, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Tiene caída para el izquierdo, ¿eh? Eso es, amigo. No, no. No se acaba. No se acaba. No se location. ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer una vez que se aleman. Vamos a hacer una vez que se aleman. Vamos a hacer una vez que se aleman.